Hola mi Vila, ya se le espeltó ese viejito precioso, ya se le espeltó y bien contento porque lo me había en agosto, ¿verdad? ¿Verdad que sí mi vida? Que mi corazón. Hola, buenos días familia, bienvenidos a otro video. Que mi Vila. Que mi corazón. Hoy el gordito se anda levantando, Vila Coleson. Ay, un besito. Vila, hola. Hola. Vila Coleson y buzo. Yo ando ya maquillada porque hice un video para mi página de Facebook. Se llama, no sé si Miri de los Santos. No, Miri Makeup y más. Por aquí les dejo el nombre. Para que me apoyen por allá, por favor. Allá también les subo videos en vivo y grabados. Y TikTok. También ando movida en TikTok. Y voltea para arriba. Y miren, utilicé una base especial para piel grasa. Y miren qué bonita deja la piel. Y está muy barata en 250. Bueno, está a precio accesible. Ay, ahorita la vamos a llevar lonchea a la china. Alabi ya se lo llevé. Falta a mía. Y se acaba de despertar el gordito. Aquí, Vila. Se tomó, vive a las 7, 8, 9, 10. Pues ya, ya de querer comidita. Ir a Vila. ¿Qué le hizo, Pita? ¿Qué le hizo, Pita? Voy a ir a comprar pollo. El niño ya está llorando porque ya quiere que lo agarre. Casi no quiere estar ahí sentadillo. Lo puse a Lucas la araña porque le gustaba mucho esa caricatura. Pero no se quiere estar. Quiere que lo agarre. Pero ya vamos a comprar el pollo. Para ponerme a limpiar porque... Pues ya ven que luego se hace el regadero. De acá de la cocina... Este... Así tengo ahorita... Ay, no, es que mujeres moscas. Se meten bien muchas y por espantarlas... Quebré una taza. Ya había quebrado mi aceitera. También la quebré espantando a las moscas. Y... Pues tengo esos trastes sucios. De este lado tengo así... Lavé unos... Chicharos ayer y aquí los puse a secar. Y ahorita... Me voy a poner a... A limpiar... Este... A ver... ¿Qué tanto le avanza? Pues yo voy por el pollo. Ya llegamos de la tienda. Ya fui por las niñas a la escuela. Este... Yo ya tengo hambre. Almorcé temprano. Y voy a hacer... Pollo que a la cantonesa. Algo así. Anduve buscando la receta otra vez... Pero ya no la encontré. Voy a hacerla pues... Como me acuerdo. Y compré... Pues lo que se ocupa. Compré este brócoli. Ah, como batallé para hallar brócoli. No había. Y... De este fueron 17 pesos. De aquí de esta verdulería... Ay, cuánto fue de esto. Fueron... 23 pesos. Eran más tomates. Eran 5 tomates. Y... 800 gramos de limones. Y esas 3 zanahorias. Y fueron 23 pesos. No, 29 pesos. De esto. Compré estas galletas para el niño. Compré dos garrafones de agua. Y compré un pollo entero. Miren, está grandote. No tiene alas. Nada más pierna y muslo y pechuga. Y pues lo compré porque voy a congelar lo que no use. Porque así sale más barato que comprar la pechuga. La pechuga está en 110 al kilo aquí. Y... Y de surtido en 90. Pues sí, ya está carísimo el pollo. Y voy a utilizar pechuga y lo demás lo voy a congelar. Y a las niñas les compré unas gelatinillas. Y yo también. De esas chiquitillas fueron... 14 pesos de las gelatinas. Ay, del pollo fueron 184. De ese pollo. Pues yo creo que sí me va a alcanzar para unas 3 comidas. Unas 3 o 4, eso espero. Y pues ando quitando la ropa porque ayer lavé. Pero la veía en la tarde. Ya saben que yo la hago tarde. Y pues la dejé que se asoleara un poco para que se... Pues le diera el sol. Se asoleara porque si no queda oliendo feo. Bueno, no se asoleara pero para que... Este... No quedara oliendo a... A... Pues feo. Porque yo no utilizo... No utilizo... Este... Suavitel. Por lo del niño. Ya cuando cumpla el año le voy a poner a ver... Para calar a ver si no le hace daño. Pero ahorita no uso. No utilizo... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a poner a cocer el brócoli un poquito. Gracias por ver el video. Y pues igual no le eché sal al pollo. No sé si vieron que no le eché sal. Porque la salsa de soya es muy salada. Y también le voy a poner salsa de ostión. Aquí voy a echar un poco de ajo en polvo. Gracias. Aquí en la tiendita pusieron una tiendita aquí a unas 6 cuadras. Y venden así bolsitas de especias. Y miren, a 10 pesos esta bolsita de chía. Y voy a hacer un agua de pepino con limón. Y le voy a poner estas de chía. Compré esta de mejorana. Compré esta de mejorana. 5 pesitos. 5 pesitos de tomillo. 5 pesitos de pimienta. Nada más que esta pues no sé cómo molerla. Solo que se en el bolcaje queda, pero pues... Voy a tallar. Y... 10 pesos de grenetina. Nada más me falta la canela. Y ahí abajo tengo de estos para echar aquí las especias que compré. Y miren, esto de grenetina. Y. 1. Y. 10. 10. 13. 15. 15. 15. Converte. 16. 15. 15. 15. 16. 15. Gracias por ver el video. Y me vine a sacar ropa para venderla porque ya no la uso. Esta chamarra está muy bonita pero como es este como de hulito ya se empezó a como a despellejar. Entonces pues ya para sacar esa ropa y pues ropa que ya no uso, que ya no me queda. Me la empecé a medir y me empezaron a gustar algunas prendas pero si mejor me decidí en sacarlas porque pues ya no me las pongo. Entonces no tiene caso que estén ahí nada más acumulando más tierra. Y las que si me gustaran pues mucho esas si las dejé pero las otras si las saqué. Esta blusa la compré cuando estaba embarazada por mi panza y pues miren todavía me queda. Se me ve un poco guanguilla pero si me queda nada más que ahorita con tanto calor. Este si es muy caliente aunque me gusta porque si me queda larga y pues me tapa las lonjas que se me salen de ahí. Esta también me gustaba muchísimo pero pues este ya ahorita ya no me queda muy bien. Y no sé si la vaya a dejar o no pero a mí me gustan así las blusas que tapen mis brazos pero que muestren así un poco el hombro así como estas. No me gustan los escotes y este vestido me gusta mucho pero no tiene fondo yo no tengo fondo por eso no sé si lo vaya a dejar porque se transparenta todo. Esta blusa me gusta mucho porque este pues es así como de señora pero con un pantalón de mezclilla y fajada se ve muy bonita con unas zapatillas. Y esta blusa es ahorita para el calor está muy bien pero ya no me queda. Esta también me gusta pero para el tiempo de frío. Entonces pues la voy a dejar y esta también me gusta pero pues miren como me queda pues es inevitable verdad que se me note la panza pero este no sé si la vaya a dejar así fajada o con una faja también que no se noten tanto las lonjas. Y así con una falda de color negro se vería muy bonita. Esta también es así como muy aseñorada pero me gusta mucho igual así con pantalón de mezclilla y fajada también me gusta como se ve. Esta blusa ya no me gusta no sé no me gusta este la la forma que tiene aquí del hoyito de enfrente. Miren esta chamarra les digo que me gusta mucho pero pues ya ya de atrás pues ya ese estaba escalaperando entonces pues ya la voy a sacar. Esta bolsa fue la que saqué de ropa pero no nada más mía saqué ropa de las niñas bueno de las niñas casi no y del gordo y pues esta fue la que saqué me la voy a llevar para el rancho porque pues me quiero ir a vender. Pues ya tengo como dos tres bolsas de estas para irme a vender. A ver cómo me va y bueno pues yo me despido porque a mi gail la voy a llevar ahorita al doctor porque anda enferma y pues ya les platicaré en el siguiente vlog. Gracias por vernos bye.